Estamos tomando dentro de la Semana de la Movilidad de Nuevo León el reto de un día sin auto que es una de las tantas actividades que se ponen al servicio del ciudadano de Nuevo León para que tomemos conciencia sobre los retos de la movilidad urbana en el estado. La Semana de la Movilidad es una semana que se implica al año organizada por diferentes colectivos del área metropolitana de Nuevo León para poder reflexionar sobre las diferentes alternativas, apuestas, innovaciones que hay en términos de movilidad urbana sostenible en el estado. Es una práctica que también se hace en otros países y que sirve para tomar conciencia, para reflexionar y para motivar a los ciudadanos a que utilicemos vías de movilidad alternativas y que obviamente reflexionemos también sobre cómo nos podemos responsabilizar los ciudadanos del tema. Hay muchísimos retos en una ciudad como la nuestra siempre está el reto de bueno en otras ciudades funciona pero aquí no, no ese siempre es el reto. Hace mucho calor, no hay suficientes alternativas de transporte urbano, no está fácil llegar, siempre está el reto del no cambiar y ese cambio de cultura toma tiempo pero yo creo que si nos hacemos conscientes y realmente queremos lograr que Nuevo León sea el mejor lugar para vivir, si logramos entender que esto tiene beneficios para nuestra economía, para nuestra salud, para nuestras familias, para nuestro medio ambiente pero lo importante es responsabilizarnos, encontrar la alternativa y empezar a practicar y que se vuelva un hábito. Estamos lanzando una nueva plataforma tecnológica para que nosotros los empleados podamos llegar en carpooling que es una alternativa que también ya la estamos viendo en universidades aquí en el mismo municipio en donde estamos nosotros localizados nuestro corporativo entonces esta es una nueva alternativa que estamos los empleados proponiendo y dependerá de los empleados el que logremos que esta alternativa pues sea todo un éxito. ¡Gracias! 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 Gracias.